Con la mitad de los atletas sin pogueros con experiencias en los Juegos Escolares de 2019, aún siendo de la categoría Pianerilio y el resto de debutantes en la cita, los atletas de tenis de mesa de la Perla de Sur en los Juegos Escolares de 2022, se agenciaron 7 preseas, una de plata y 6 de bronce, para posicionarse en la tercera posición, superado por los representantes de Mayabeque y Villaclara, primero y segundo lugar respectivamente. Para los promotores tenistas sureños, resulta la mejor actuación de los de la categoría escolar en la última década. Nos sacrificamos mucho entrenando, ahí también nos costó un poco de trabajo, pero hay que llegar ahí. Vamos ahora en los pronósticos del 2023, vamos a cogerlo, vamos a coger primer lugar. En mis primeros Juegos Escolares yo participé como Pianerilio, estos son mis segundos, que obtuve una medalla de bronce en doble misto con Rian Santanas Maya y una de plata en doble con Anabel y Jaralcón Águila. En mis siguientes Juegos Escolares yo creo, mis expectativas son coger oro en todas las modalidades y ganar. Se logró por todo el mundo, por los profesores, por los alumnos, por estar entrenando cada día y noche. El retorno de cienfocos a planos estelares en el tenis de mesa, como en antaño, luego de dos años de pandemia, es fruto de predicciones y estrategias de trabajo de un grupo de atletas y entrenadores que aún sin poder entrenar desde casa mantuvieron la preparación para de vuelta a la nueva normalidad escalar a planos inmersos. Cumplido ese propósito, con vista a las próximas competencias, procuran mantener o mejorar los resultados de 2022. Todas las familias de tenis de mesa se sienten muy contentos y principalmente fue un trabajo en equipo. Si no fuera un trabajo en equipo, yo pienso que no se hubiera logrado. Nosotros en este momento nos sentimos bastante orgullosos, ya que hacía 10 años que nuestra provincia no ha alcanzado uno de los lugares y mero así, ya que esta provincia siempre ha estado entre los tres primeros lugares y hemos venido trabajando fuertemente para eso. Y en próximos años pensamos seguir entre los tres primeros lugares en el país. Bueno, los muchachos que tenemos todos tienen bastante talento, se entregan mucho al entrenamiento, se esfuerzan y el objetivo de nosotros es lograr mejorar el resultado del año que viene. Hay que trabajar duro. Cienfuegos tiene resultados, traición y arraigo en la práctica del tenis en mesa y cuenta con un grupo de entrenadores que militaron en equipos nacionales que unidos a los más jóvenes pueden seguir sacando provecho a esta nueva generación de atletas motivados por los resultados de 2022. Deportivas Primitivo González, Notizur.